¿Estás cansado de gastar dinero en diamantes? Pues esta es la oportunidad de tu vida para dejar de hacerlo. En la descripción de este video te dejaré un enlace el cual vas a poder acceder y generar diamantes totalmente gratis y de manera fácil. A continuación. No, porque yo lo digo que tú me la vayas a robar porque yo sé que tú no eres capaz de eso. Por ahí tú quieres, yo te presto mi teléfono para que tú lo que quieras. No, es que yo la quiero aquí porque todos los amigos de nosotros me están haciendo bullying porque la mierda, pues sí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. El tachito ahí ni me la cuesta, mamá. Amigo Bolsa. Bolsa. ¿Te lo que? Loco, préstame tu cuenta. Loco, tú sabes que tienes mi mejor amigo y todo, para lo que eso no se presta. Y por qué pero si tú te tomas desde niño, amigo. No, porque yo no digo que tú me la vayas a robar porque yo sé que tú no eres capaz de eso. Por si tú quieres yo te presto mi teléfono para que tú lo que vengas. No, es que yo lo quiero aquí porque los amigos de nosotros me están haciendo bullying porque la mierda es bocito. Sí, porque uno no puede poner su cuenta en tu teléfono. Para que esté claro, loco. Si tú quieres, vamos para allá y yo te lo presto allá para que tú vuelves. Vamos para allá entonces. Vamos. Loco, dígame que esa gente está quedando allí. Es allí, mire, allí mismo. Está bien, va. Si te preguntan, tú le dices que la cuenta es mía hoy. Está bien, yo le digo. La verdad es que yo le voy a decir bocito. Es lo que yo voy a hacer hablar hoy. Oye, ese no sabe ni hablar mentira ni... Más hablador que él, que tiene una cuenta de Sakura. Un hombre... Un hombre que no tiene ni dos más. Oye, porque tú sabes que un hombre que nunca le mentió un peso a ese juego. Si no me quedó con un bolsito viejo. Oye, para que tú se des porque... Que lo que, que lo que... Que lo que llegué y no estaba hablando mentira. Que lo que llegué y no estaba hablando mentira. Oye, habla dónde está la cuenta. Déjala ahí. Mira, Sakura, mp40 amarilla y todos los pasos. Mira, mira, tiene Sakura. Mira, mp40 amarilla, mira. Ay, Dios mío. Oye, está chita ahí y me sacuente, papá. Loco, yo tengo una pregunta. ¿Y por qué tiene tu cuenta? Es porque yo se la presto, eh. Porque ellos somos amigos de confianza. Maluca, esa Sakura está chitaísima, oye. Claro. Mira. Si no se fue que ustedes se les arroba esa cuenta. Y para que no se les arroba la cuenta. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Esa figura está durísima. Mira. Por eso que nunca he podido dormir a nadie. Porque yo no lo humo ya nadie. Porque era un bolsito. Y a mí me gusta. Papá, imagínate un ejemplo que está jugando. Y te diga que tiene una cuenta Sakura. A mí me gusta vestirme de bolsito, oye. Nada. Está bien. Está durísima esa cuenta, papá. Toma ahí, toma ahí. Toma ahí, toma ahí. Es buenísima, loco. Vámonos ya. Ey. Mira la cuenta. El loco me da junto. Tienes hijos y sacos. Oye, tienen todos los pases, loco. Ey. Oye, vamos a ir a jugar con ellos. Para grabar videos. Y ir diciendo que estamos jugando con sacos. ¿Qué tú dices? Vamos, no payamos, no payamos. Vamos, vamos, vamos. Loco. Tú viste como los muchachos se creían que la cuenta era tuya. Sí, loco. Pero tú me vas a tener que prestar la cuenta en el celular mío. No, loco. No, no. Ay, si no. Tú sabes que yo no te la puedo prestar la cuenta. Pero, bro. Pero tú sabes que yo somos amigos de los chiquitos. Yo sé que somos amigos, loco. Pero yo te dije a ti que si tú quieras tú hagas mi teléfono. Es que no. Ellos van a empezar a dudar de mí que si es mío así o no. No, loco. Yo no sé. Yo no te la puedo prestar. Van a investigar ellos de mí. Pero yo creo que eso no es nada. Tú me la pasas. Y nada. No, porque yo sé que tú no me la vas a robar. Yo no digo que tú me la vayas a robar. Pero es que no te la voy a prestar. ¿Y qué tiene eso de malo? Yo no. Contrales, loco. Mira, tú eres para los mismos. Ni conmigo hables. Loco, pero no te pongas así. Por eso. No te pongas así. Ey, bro. Esta ha sido la mejor semana de Free Fire. ¿Por qué, mi loco? ¿Por qué? ¿Por qué? Fueron dos, tres lobos que tiraron el mismo día. Sí, mi loco. Era el traje de mi tenetiven. Y era el tenino, loco. Oye, papá. Estar en itinelo. Eso está está duro. Ey, pero ¿qué te gustó más de ti? ¿Hace seguridad? Lo que a mí me gustó fue el de mi tenetiven, papá. Mi tenetiven rompió con la inspiración de mi, loco. ¿Y tú te tienes de macro? Claro, mi loco. Esa está durísimo. Oye, pero para mí, para mi, loco. Oye, a sinceridad. El traje de tenino. No, mi loco. Es de mi tenetiven un me gustó más. El rompió desde que tiene esa vaina, mi loco. Oye, eso ahí. Ese tipo, Tenino, rapea en el tras, oye, ese tipo tiene un talento increíble, para mí es mejor, es mejor, te lo digo, latino, que el de Free Fire, o sea, la influencia de Free Fire es que canten, es mejor, la influencia latino, se llama Tenino. No, para mí no, para mí es mi Tere Tiba, loco. Y oye, mira, que primera música que saca, que mira, y rompió, mi loco. Todo el mundo tiene su gusto, loco, y su creencia. Vamos a buscar a los muchachos para ver si, no sé, si jugamos o hacemos algo, no sé, porque yo estoy aburrido. Vamos, vamos. Vamos, vamos, a ver. Ay, Dios mío, uno después de viejo hasta las rodillas le duele. Vamos. Tú eres muy mala fe, loco. Güey, pero no te pongas así, ve acá. Cualquiera se pone así, es que tú eres muy mala fe. Claro, pues ve, pero toma el teléfono que te la voy a poner, mira, por algo que te voy a decir, que no me le des a cuenta a nadie, es que esa cuenta vale mucho. Es que yo no me voy a dar a nadie, yo soy lado rojo. Por eso hay que correr. Sí, yo lo guardo ahí. Estaba con tres señas, tírales capturas, pues yo te voy a. Sí. Claro, como ella, yo te he prestado esa cuenta a ti porque te tengo confianza, oye. Claro, que yo... Güey, dame la marca de tu vida. Ah, pues mire, la cuenta no era de ella, yo sabía que era apretada la cuenta, yo te dije. Oye, vamos a ir para allá a ver qué tú tienes. Ahora sí que yo voy a poner. Yo sabía que esa cuenta no era tuya. La cuenta es mía. Oye, tú no tienes por supuesto para tener una cuenta así, hablador, mentiroso. Es loco mentiroso, eh. Mentiroso. Yo no te escuché. Dijéndole al amigo tuyo que te la preste, que te la ponga en el teléfono, hablador, mentiroso. Oye, si soy yo tú, aprovecha que la tengo ahora. Oye, le cambio contraseña, le cambio todo. Es que yo no le voy a hacer nada de eso. Oye, tú le quieres aguajar con esa cuenta, eh. Y tú sabes una cosa, yo te voy a quemar. Oye, voy a rellenar el barretero, que esa cuenta no es tuya, que esa cuenta es de tu amigo, hablador, mentiroso. No, no, no la queme, loco. Pues ahora mismo que yo. Hay gente adelante, hay gente adelante. Uy, lo vi yo. Tira, tira. Me bajaron. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos a jugar otra, vamos a jugar otra. Ey, ey, ey. Llegué a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar nosotros ahora. Güey, falta uno aquí. No, 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 no. Aquí no. Nosotros jugamos juntos, güey. Se deja que el otro también. No, no, no. Falta uno. Dos, dos, dos. No, no. Falta un solo. Tiene que salirse uno. O ven tú a jugar, ven tú. Salte tú. ¿Qué es los dos que jugamos si no nos jugamos? Pues no, pues no jueguen ninguno. No, pues no jueguen ninguno entonces. Jugamos tres. Vamos con tres. Ustedes de los pies, nosotros somos los que subamos los puntos aquí. Somos los mejores jugando aquí. No, hombre. Yo lo que quiero es jugar, yo no quiero subir. Y yo estoy igual. Ustedes vas a estar confirmando nada más con jugar. Nosotros no. Vámonos. 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 ¿Qué pasó? Vámonos. 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 ¿Qué pasó? Pero no es de él. Es del amigo de él. Y yo iba ese día que es de él. Mentira. No le quieras más. No le quieras más. Déjalo que venga para acá. Déjalo que venga para acá. Déjalo donde quieran ayer. Vamos a llegar a los mismos. Vamos para allá. Vamos para allá con Juan. A ver si lo vean para dar calor. Vamos para allá. Es que yo no puedo cambiarle las contraseñas. Me tienes confianza. O no. Dice que tú tienes una cuenta Sakura. La compre ahí. ¡Vámonos! ¿Tú la cuenta así? Esa cuenta de tu amigo. 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 Eso está recabando de tu amigo. No hemos puesto por ahí. Ya, ya. Esa cuenta va ahí. Vámonos de aquí. Que usted no tiene puertas. Para comprar esa cuenta. ¡Basura! Bueno, José. Yo le voy a tener que cambiar la contraseñito. Por palomo. No sé quién le iba a ser entero. Que la cuenta era de los tigres. ¿Qué es lo que, papá? Dime. Loco, pensé lo que tú dijiste. ¿Le vas a llevar la cuenta a tu amigo? Sí, va. ¿Y tú le sabes cambiar la contraseñito? Claro. Yo soy un experto en eso. Vamos a cambiar. Hey, gente. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, les pido al corazón que le den mucho like. Se suscriba al canal. Activa la campanita. Y deja un comentario abajo si quieres que los salude en el próximo video. Gente. Hubo un suscriptor que me comentó. Compárteles, den los saludos hablados. Aunque no den mucho. Si va a dar diez, denlo hablado. Y no lo deje así todito. Usted sabe, gente, que no puede saludar muchas personas porque hablaba ahora. O sea, con mi voz. Así que, gente. Vamos a saludar al primero que es Piedro Fabricio. Piedro Fabricio. Disculpa. Salud también para Laione IT. Salud también para Carlos Daniel Suriel. Salud para Red Club. Salud para Industrial MG. Salud para Carlos Santo. Salud para Juan Pérez. Salud para Tomás Peralta. Salud para Mariano Ibarra. Salud para Josué Sande de Ecuador. Y último saludo para Jefferson, mi hermanito. Saludos para ti. Gente, esto fue todo. Saludos por hoy. Recuerda que nos va a saludar a toditos como siempre. Pero siga compartiendo el video. Siga comentando que lo va a saludar a varias personas más. Dios lo bendiga. Salud. 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 Salud.